que buen día para grabar fornite resulta que están de obras pero es que sin un ruido o no si me espero demasiado voy a perder los puntos de experiencia ya no no podía esperar más esto es un problema y no me no me apetece perder mis puntos que para mí son muy importantes y pienso hacerme con ellos en esta primera sesión de misión este punto cromado no me interesan vale los beneficios de este mes incluyen que el tinturión me lo voy a equipar vamos a poner a un nuevo personaje no tiene que aprovechar sus cosas bueno vamos a darle a todos vamos a ver primero las misiones que tenemos a ver abre cerraduras con llaves requista cajas de munición o cofres tendremos que hacer cosas bien vamos a poner un pueblo pulido el indicador y a ver si puedo ganar aunque sean 15.000 puntos porque ya no da tiempo a que la 45.000 seguro por él hazme perder el tiempo vamos a ver qué pasa ahí tenemos el nuevo fondo de pantalla venga carga ya que quiero mis puntos mi dorakam en mi vida vamos ya se me tiene que ir a la máquina por hacer bongos joder una impaciencia social es que esto es vamos que termine ya de cargar que me estás sumergando vale 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver el que va a pasar joder y está mil kilómetros el el pueblo pulido habla tú de problemas habla tú de problemas o sea que esto entre hacerme la molestia y demás ya se van ya se van me van a deber 5 millones de euros por no poder llevarme mis puntos puede ser que me paguen 5 millones de euros si es una exageración mi forma de ser me gusta el dinero lo sabéis sobre todo el dinero para tan rápido por eso gané el cazador porque tenía ganas de dinero y de demostrar mis conocimientos vamos coges tengo tocino ahí y vemos el primer cofre eh no, 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 no la cafetería de joel como si fuera el bar de mou barras por toma, ya ahí consigo, guau, 6.000 puntos, gracias y soy yo, este personaje estoy usando se parece a sefirot sefirot no, me he tirado mal el salpicón es que aquí, no es una poción grande, me conformo no lo voy a tomar así tendré 70 de escudos voy a darles bastos a estos Sí, aquí no hay nada Bendito sea esto Oh, cofre, cofre, cofre Abre este, coge esto, esto, esto Y ahí hay escopeta Escopetado de verte A bajar En tiempo he caído bien correcto Titi Levos me ha matado ¿Te han dicho que odio esto? Entrevente me molesta Que no me quiere Y me hunde Estoy cabreadísimo Y tenía las cosas bien Llevaba tres cofres Y ahora pierdo las cosas ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, yo tengo nombre para el vídeo Después de haberme molestado 18 minutos Como no empiece el combate serán 17 Bien, perfecto Salimos ya Voy a darle tijereta ¿Tendría llaves? No lo sé Yo le he dado 35 veces gracias al conductor No estoy agradecido Es que me molesten Es que me molesten Los alborotadores Yo sé que me estaba lanzando donde no debías Para hacerme más daño Porque tú Punda madre No vale nada A veces me podéis oír decir alguna burradita A veces uno lo necesita porque Eso si este tiene lo que tiene ¿Qué queréis quitar mis cajitas? ¿Quiereis dejarme sin dorakame, no? No lo vais a hacer ¿Qué sos toks? Poción No me mibrebaje ¿No creéis mejores que yo, no? Ya tengo el trabuco listo Quien quiera ponerse en medio Tengo un trabuco Aplasta burros Trabuco, aplasta burros en vivo Para dar caña Y no me joda que asaltad Este es un asalto Me han hecho un asalto Botaré un cofre Lo abriré Lo ganaré Yo os enseñaré a no darme Te voy a darme ¿Dónde estás? Ah La piscina Dámelo Una lección diaria cumplida Dámelo Un triple salpico Las más noches Bueno Los gatos ¿Dónde se ha metido? ¿Quién me estaba Tan cerca Que quiero darle la paliza De subina Por hacerme perder mi tiempo ¡Epa! Bueno He conseguido hacerle daño Son 6.000 de experiencia Más 20.000 Por otras misiones Subimos de nivel Pero me han matado ¡Ah! Todo por el tú, tú y tú Menos mal que yo tengo los cofres Ahora tengo que conseguir llaves Encima Encima Está aguantando ese Están dando los problemas de inicio Me molestan Me hacen ruidos Me limitan Y encima Empiezo tarde y me disparan ¡Ja! ¡Habla de maldía! Mira que ayer me hicieron la vida mártir Tiene la vida mártir Mi familia por salirse con la maldita suya Estoy enfadado Si hay algo que considero sagrado Es hacer vídeos en YouTube ¡Es sagrado! Estoy queterino Solo voy a Voy a intentar conseguir esos 15.000 puntos más Para que me... A ver si me debo un susto A ver Recuperar la salud con alimentos O sea Necesito hacerme daño La verdad es que el conductor a toda velocidad Voy a estirarme Necesito cajas de alimentos Y hacerme muchos daños La única forma Y conseguir dos llaves Para abrir dos cajas Y salirme con la maldita mía Porque estoy perdiendo tiempo Por culpa de mi familia Por su culpa Estos son una maldita Es que no, tengo... Estoy muy enfadado La única cuestión es que ahí tengo un pescado Necesitaré tirarme por algún lado Para hacerme daños Cofre bueno Necesito que me hagan daño Lo único que necesito son daños Daños fuertes Y dos llaves Tengo una escopeta de alta potencia Ya le voy a dispararme Eres mío Dámelo ¡Está muerto! Y acabo de conseguir Mis primeros buenos daños Recupero 33 de salud Gracias Y hay demasiados cofres De nivel alto Necesito Lo malo es que... ¿Qué es esto? ¿Sale de aquí? ¡Eh! Me encanta cuánto hay dentro de esto Pero no hay nada No tengo... No tengo nada que hacer Vale, 20.000 puntos gracias a eso Muy bien No tengo nada que hacer Me encanta vale fue buena se ha quedado solo ¡Epa! Aquí hay una caja de comida Cogen estos dos cocos ¡Pero qué diablos! ¡Más retrocedido! ¡No! Acabo de tirar con los cocos ¡Tengo que volver! ¡Va a ver mi escopeta! No tengo esta ¡No me atraviese! ¡Vuelve a la gasolinera yo mismo! ¡Voy a mantener! ¡Mi escopeta! ¡Mi poder! Te voy a matar ¡Eh! ¡Tengo una llave! Tengo llaves ¡Su fusil con silenciador! ¡Dámelo! ¡Ahora necesito un sitio donde hacerme daño O perderé la batalla ¡Mi familia habrá ganado! ¡Bien! ¡Ale! No sé si eso cuenta como comida Sí cuenta Cuenta perfectamente Cómete los cocos Y Son Pocos Ahí viene la tormenta a mí Para comer un poquito más Viene la tormenta a mí Porque no va de marcha total Viene la tormenta a mí Esto está mal, ¿eh? Lo único bueno es lo de que tengo Ya bastante misión cubierta Me quedan 30 puntos de saludo Para poder salir de esto Me están acelerando esto Me estoy moteando ¡Cárgame ya! Se podría decir que estoy agradecido Pero no estoy nada agradecido a esto He escapado, eso sí Voy a correr a la siguiente zona Andando además con minimísimos de salud Eso sí, antes voy a ver Me quedan 4 minutos y medio ¡Anda! Misión cumplida Las bombonas de escudo cuentan como alimentos Pero no tengo salud Ahora solo necesito En 4 minutos hacer una llave Y habré ganado No ellos Lo que pasa es que Ya ves Habrá que ver los cofres Ahí veo un ciberpunk Si sale Está muerto ¿Dónde habrá una llave? Curación ¿Dónde habrá ya? Ah, vale Mío, esto Lo bueno es no haberme cruzado con nadie Porque como tengo tan poca salud Me mandaron al basurero Tengo 100 de escudos de reposición por si acaso Munición extra No va a dar tiempo Han ganado Me va a dar tiempo A un ganado me monto en la tirolina todo gas aquí hay algo aquí va a caer algo eso es bueno aquí hay algunas balitas más voy a llevarme una hoguerita para que todo salga bonito me llevo 6.000 puntos más tengo madera está perfecto ¿dónde estás el disparignis? estás muerto sigue yendo por mí y yo te hundiré muerto como tú solo piensas en tres ideales eso y el telón a ver niebla curativa y solo queda ver dónde diablos hay voy a darle disparo se me caducaron las misiones lo perdimos han ganado por hacerme la molestia han ganado me van a pagar unos 50 por todo lo que me anda 25.000 20.000 puntos por haberme montado este lobo es un pollo y dónde estarán ellos tanto páramo pero tanto pedro páramo pero no hay nada qué hemos visto qué es esto bueno ahora parezco llorar el de Rivia qué cabreo que ahora ya no seas enric hábil ¡eh! me lo han robado me lo han robado doble pero ahora ya no se lo robo ¡anda! en paz por tocarme las narices 33 subiendo de nivel como un test cosido no 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 adorada esperamos como de comer un montón rapidito ¿eh? tú tú y yo tenemos un problema tercer puesto me ha matado a mí me ha matado al lobo solo tú puedes evitar las estafas de pavos gracias ya lo sé qué buen día 25 estrellas eso ya es bueno a ver cuántas puedo conseguir con las siguientes misiones menos mal que ahora me regalan unas misioncillas guapas eh qué si vergonzaría significado el subirme vale vamos a ver allá va ahora me voy a vengar voy a conseguir mis 48.000 puntos mis 45.000 puntos y luego lo voy a restregar en los que han venido a hacer obras los voy a restregar cada punto ay me lo voy a pasar pipa Milton cuando enfadas a Adrian Styles tienes que tener mucho cuidado empieza el juego ahora voy a ganar ahora voy a ganar perdón a ver si no están todos en mi contra la sensación siempre está ahora me estás haciendo un esperadores ay el cambio horario de España es un desastre si hubiera si no hubiera sido por eso tendría hasta las 3 para haber hecho las anteriores y no que ahora tengo hasta las 2 espero que para la sesión del 21 de noviembre que va a ser la siguiente no me toquen las narices 33 ya me he mordido a la lengua anda vamos a empezar la batalla nos van a antes de haber quedado en tercer lugar prefiero aterrizar antes que nada es por 1 coger balas y 2 a ver si encuentro un coche recordad que hay que romper 30 cosas con ese coche de choque dale ciberpuc ya tengo yo tengo tocino preparado para darte en la boca pero no es una escopeta yo quiero escopeta ahí está pero se ha saltado ahora que asco eso es un fusil esta esta si es una escopeta que vale la pena con las cosas que hagan falta ahora a ver si empiezo a encontrar cajas de munición hola adiós esplandor y hace pum madre mía estoy pleno bien vamos a coger esas balitas escopeta y ahí un tesla bueno un cochazo tenemos que romper 30 objetos ahí va el voloman nananananananananana oh oh my nananananananananana voloman voloman está cargado hasta arriba vale 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 e Chibidón todos los días sale el sol Empezamos Te ha gustado, ¿eh? Vas a ir a la basura Sobrano Tengo una manía persecutoria Mis enemigos Tengo la vena La vena del cuello al borde de la estalle No, 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 no vamos a ver el siguiente pero me no tarde mucho en empezar porque no me gustaría perder mi tiempito piu-pau-pau-pau-pau en 15 segundos sale ya el autobús de batalla stop por aquí no veo ningún coche pero bueno, veo esto lo voy a llevar chicos, escopeta además fui el primero en aterrizar así que me va perfecto me llevo más balas estoy embalado de verle y ya tengo por fin mi escopeta cojo el salpicón las más noches y me lo tiro en la cabeza uno y dos magnífico con 40 escudos y vamos a buscar el coche y me llevo todas esas balas otro buen conjunto hay cofres por el camino que me llevan a la victoria me llevo otro fusil que me echara la mano y encontrara la escopeta de las mejores que pudiera me lo llevaría todo y me acabas de llevar a un lado que no quería te acabas de dar cuenta ¿no? bueno, si hay un coche ganaré ¿más barras? ¿por qué la tria se sabe? ¡Ope! ok vamos a tomarnos esta poción de escudo grande y a liar cojo estas balas llevo 136 balas con la escopeta bocromada pero yo prefiero quedarme todavía con mi escopeta de alta potencia me quedo el fusil designado cobra ahora abajo coge el coche a romperse todos y papeleras vamos a hacer vandalismo ¡no! 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 Te podrías haber esperado, ¿no? ¡Idiota! ¡Ay! ¡Solo llevo 116 balas! ¡Olé! ¡Es mal! ¡Y eso tiene un cepo! ¡Qué asco les! Tengo algunos enemigos, cuando te tocan las narices, son capaces de lo que sea Antisistemáticos ¡Adiós, boca de incendios! ¡Adiós, farola! ¡Y adiós, otra farola! Ahora sí, tengo la primera misión lista, mis primeros mil puntos, más 15.000 puntos Y vamos a buscar munición ¡Ay! ¡Espera! ¡Que aquí hay cositas! ¡Que tengo una llave! Elige escopeta de acción de palanca Su fusil de fuego rápido, su fusil de asalto martillo y fusil de tirador explosivo La escopeta me gusta más Encima viene con balas Y voy a sustituirla ¡Esta! ¡Qué pago! Ahora va guapo Voy entocinado de verlos Voy a buscar cajas de munición ¡Estás muerto! Aprendemos Me voy a beber sus pociones Y... Y se viene de nuevo mi escopeta Recojo sus balas Y soy de la sensación de que las palas No cuentan del todo Como tú digas ¡Eno mi dorakame! Está guapo es haberme ya comido dos En segundos Bueno, cuantos más mate, mejor ¡Ok! Por carretera voy mejor Voy congelado de verles Aquí hay una cosilla Ojo, creía que eran balas Tú, 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 tú Y tú Así que... Qué toxicosis Único bueno Están abiertos Cojo unas balitas más Ciento cuarenta y cuatro Me quedan cincuenta y seis balas Para alcanzar el siguiente objetivo Vamos a correr un poco más Por aquí no ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está hecho para mí Venga, demuestra el mundo De lo que eres capaz Un lobo cromado Bueno, me ataque Mientras estoy aquí dentro Han asaltado esa caja Me han faltado el respeto Es que no me tienen respeto En este juego no hay respeto Por nadie Solo por sí mismos En Battle Royale Ya tengo ciento sesenta y dos balas ¡Ay, no! ¡Ay, coches! Me van a volver Voy a ver si encuentro Algunas cosas Donde encuentro las balas Porque por las cosas no es ni un poquinho De momento No se cierra el círculo No están por humillarme ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso son ladrillos! Vale Ábrete, sésamo Me llevo las barras Me llevo todo eso Hay unas pociones de escudo Pero por ahora no las necesito Abrete, sésamo Open, si show me Es mejor llevo las balas Que llevo Y así ya tengo una bombona De escudos Para cuando haga falta después ¡Eh! ¿Quién está disparando? ¿Quién es el disparos? Aquí hay un tornado Me gusta cómo pinta esto Recojo balas Y gano ¡Otra misión! ¿Qué vais a ir a por mí? ¿Quién quiere ser el héroe? ¡Anda! ¿Quién quiere ser el graciosito? Esto está algo cromado ¡Eso! ¡Yujú! ¿Qué es donde me veis? ¡En todo mi esplendor! Un gelado de verles Y es saltando de todo Solamente por hacer puntos Aunque no necesite El objeto siempre viene bien ¡Anda! ¡Está muerto! ¡Qué puntilla! Me acaba de meter ¡Pau! Empezaba a lanzarme el spray Y ¡BAM! ¡Al lomo! ¡Cómo duele! Pero bueno ¡Seguimos en racha! Me ha llevado otro conjunto De experiencia Bueno No se ha quitado el cable ¡Dios! ¡Muy bien voy! No sé Ha sido un poquito Hay que quitarse a Dark Raider Pero Me... Quería que la cosa saliera bien ¡É! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! hay que ponerme la sudadera que frío que frío que frío fuera hace calor pero dentro en casa hace frío menos mal que la semana que viene llueve que encima no hay lluvia vamos a dar gracias al conductor vamos a ver que misiones me han puesto fusil y neumáticos todoterrenos o sea que estamos apañados tíos estamos apañados necesitamos hacer las cosas bien o conseguir un fusil designado cobra nuevo crombrado o un tirador cobra esto es disgustante ¿dónde está el chiste? el condominio colgante ¿qué? ¿qué? acaba de pegar un escopetazo a mí que jugarreta Pokémon Toreta ¿qué? me llamo a mano Y ya está. Me pido más perder tiempo más. En 15 segundos para empezar esta vez. Lo bueno también es lo del... Que me acabo de llevar 6.000 puntos gracias a hacer las cosas bien. Lo que necesito es... Es... Los fusiles... O... Los vehículos... Los neumáticos todoterrenos y deflectores. Vamos a hacer las cosas bien, no saldrán mal. Y si salen mal, no me va a ajustar. Una llave. Me gusta saber que tengo el derecho a una llave. Y para esto... No tengo de momento pistola. No veo a alguien aterrizando por donde... Debería... 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 ¡Otra vez! Y lo único que me llevo son las experiencias del otro. ¡Diquenio, diquenio, diquenio! ¡Aaah! ¡Qué asco del mundo! ¡Qué asco! ¡Aaah! Perdona, es que estoy un poco... ¡Mosqueado! Me gusta que las cosas salgan bien y me están dando problemas. Y más problemas conlleva más... ¡Enfado! ¡Estoy de buen humor! ¡Porque mi familia siempre aquí te cae! ¡Y tú cuándo estás de buen humor! ¡No, no me tiempo! ¡No, no me tiempo! ¡No, no me tiempo! Tengo el estómago malo, anda. ¿Y todo por qué? Porque no me están dando mis cositas. Mis dorakames. Estoy recibiendo el dorakame. ¡No, no! Ojo, ¿por qué me estaba pidiendo, viniendo a la cabeza un cómic de estos antiguos? Que me encantaba. Había en una oficina de trabajo un cartel que ponía... ¡Es inútil pedir un aumento! ¡Qué lástima! Yo no estoy escopetado. Vamos a buscar los deflectores. Y si puedo encontrar un cobra o un evocromado, ¡mejorísimo! ¡Va a matar! Voy a enseñar que no se avanza contra mí. Que acabo sentado. ¡Cojo esa! ¡Esa también! Y tómate las dos. ¡Oh, yeah! Mr. Krabs. Prendí 10 segundos en esto, pero... Tienes 100 de escudos, a nada más estar listo. Preparo el tocino. Ahí hay un cofre. Su fusil con silencio, ¿no? ¡Fuego! Ese no es un cobra. Un búnker portátil. No encuentro nada de lo que yo quiero. Nunca. Copeta o cromada. Mejor para mí. ¡Vamos! 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 Tienen un reto para que todo vaya bien. ¿Por qué? Porque estamos lejos del círculo. Me han querido humillar mi sentido. Yo no voy a darles ni una de esas. El medio monumento. Un cobra. Voy a cobrar. Puedo matar a dos. Vamos con esto. Seré perfecto. Este es en deber a alguien para matarlo. Enseñarle. Que no puede cortarme las alas. Y ahí veo cositas. ¿Me llevo salpico? ¡No! Ya vamos ahí. A ver si encuentro ya a alguien para darle ducha. Fusil designado cobra. Vas a cobrar. 200 de año hay que hacer eso. Sí. Lo que pasa es que hay que encontrar al monstruo. Y vas a darme esta maravilla para después. Tengo dos armas. Tengo doble tocino. Esta hay que matar a dos. Esta hay que hacer 200 de daño. Veremos qué pasa cuando los encontremos. Ahí tenemos una caja. De estas que viene con cosillas. Me da igual. Lo único bueno de esta sesión. Es que me llevo como siempre un montón de experiencia. Es lo único bueno que saco siempre. Hacer un buen trabajo. Y no que me hayan previamente humillado. Los sentidistas. Si los encuentro los neumáticos y los... Necesito neumáticos y unos deflectores. Por si no me sale bien lo que quiero. Bienvenidos a mi mundo. No hay nadie. El problema es que no hay nadie. Quiero a alguien para que me... Ganarle. ¿Por dónde se sube? Ahí. Ahí está. Vamos a buscar... No, gracias. No. Leave. Sal. Go. Ahora solo tengo que encontrar lo que necesito. Tuviera mis... Tuviera mis neumáticos. Mis toracames y mis cositas. Qué guapo. No les da la gana dejarme vivir. No hay nadie me apuntos. No hay nadie me apuntos. Bueno, es que he cogido esos dos cofres. Yo veo la cobra. Coño. Esto es ilegal. Tenía las armas y me han matado. Perdernos tiempo. No bastaba la mala suerte del inicio. No bastaba. Se suponía que era perfecto. Es impedido mi vida. Con esta mierda. Contra mi yo me una partida, cojones. Ay, Dios. Tómago. 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 Sal. El único deseo que tengo ahora mismo es el de lanzarte al basurero. Y con otro. Para que todo el mundo me haga caso. Vamos a encontrar una gasolinera. Primero un coche y luego una gasolinera. Mal. Mal. Acabo de subir a un lugar que no debería haber ido. Como siempre pasa. Mi vida de asco. Mi vida de asco. Mi vida de asco. Muere. ¿Te creías que ibas a oír a por mí? Su pelma. Escudándome. Es una escopeta de la saldadora. Es una escopeta de la saldadora. No. Eso es un cepo. Me ha dicho. Me ha puesto un cepo. No. No. ¿Quieres que te dé? Me va a quedar mucho, abárreme Ah, vale, aquí hay algo Esto es un garage ¡Vacío! Estás disparando desde arriba Y eso quiere decir que estás gimoteando Ahora te quedan cinco segundos de vida Todo acto tiene su... Estás metido Granazo Te voy a romper la cara Estoy antideportivo, ala ¿Me deberíais ver antideportivo? Ahí me tenéis Antideportivo Se acabó la deportividad Ahora estoy indignado Estoy a nivel indignaditis Aguda Aguda Espero que no me hayan robado el cochazo Te vi Que lo han hecho, por supuesto En tu mano En tu boca Siga la cosa Ah, no, está aquí el coche Vamos a ver Quién es el... El fantasma No me vais a hacer nada Pues hasta ahora Salmonipo Si encuentro ya una gasolinera Perdona Perdona Esto tendrá más gasolín plat Para poder llegar a la gasolinera Coge eso Estamos No pienso perder mi tiempo A buscar la siguiente La gasolinera Donde puede encontrar Mis deflectores ¡Dámelo! El problema es que esto Ya es más difícil de controlar Está potenciado Al nivel 100 Pero Es más difícil Ahora de controlar Mejor de todo Es que tengo poder Con este cochazo Poder esquivaros a todos Hasta que me Salga de las narices Ah, gasolinera Pone gas Ahora dame una Ahora déjame encontrar Un deflector Permitirá que le lance Otros Otros De estos O se pondrá Aplasta Bueno Me los ha rechazado Pero La misión es mía La gano Ahora buscará Chusma He echado el freno Porque aquí hay un cofre Entonces puedo coger Algunas cositas bonitas No He atascado el coche Aplausos 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 no te caigas no te caigas vale eso es lo que hay bien bien hecho por ahora esta última partida va bien eso sí estoy enfadadísimo el perder tiempo que he tenido que hacer mi lengua again ah te voy miradme el librado pero que guapo uso la niebla curativa me tomo la poción de escudo grande hay mejores en el cine escopeta y las reservaré para luego 60 escudos gracias a esas setas me voy a tomar esta poción de escudo grande y volveré a estar en plena salud al siguiente al poco me han robado el contrato bueno y además estoy yendo bien es lo que importa estamos solo a 12 jugadores de ganar esta última partida de hoy y luego nos quedará cogerlo todo lo único que estoy enfadado por haber perdido el tiempo excesivo que he perdido ¿de dónde ha venido esa bala? Dios mío no puede ser me ha quitado ese 40 puntos de escudo de una sola bala voy a tener que poner a las setas bien 6.000 puntos gracias a esos 15 puntos que he conseguido de escudo rápido va tenía casi sustancias esta vez necesito escudo manera rápida ya sabéis la supervivencia es lo que más importa no a los que mates sino al aguante que tengas es lo que importa no importa es el aguante no importa el número de enemigos destruidos solo importa cuando más aguante es mejor igual que no importa quién gane o pierda sino cómo se juega la partida no no vamos a abrir ese cofre otra llave me ha dicho un parito que esto está guapito puede quedar uno cual depende de ti un parito 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 Macanudo Tengo más munición de lo que creen Más munición Copeta de alta potencia Buenos rollos Ahí veo una seta buena Esto va a estar guapo Tengo salpicón Por si acaso Macanudo Esto es macanudo Estamos a punto de más de nivel 44 Y te veo Ah no, eso es un NPC Dios, no No, no, no Los NPCs nunca dan buenas cosas Solo dan problemas Joder, es que no me lo creo Ni yo que estemos a Epa En torno a casa Está disparando Consigo ver En qué punto En qué piso de la casa está Me ha quedado pocos Baroch 775024 Ha acabado conmigo Bueno No pasa nada Lo que importa Lo que importa es que hemos Conseguido más Y más Y más experiencia Hasta el trasero Y que creo que lo he dejado Además en un punto perfecto Para la sesión del día 21 Me he llevado otras 15 estrellas Y encima el graffiti La mirada del heraldo Digo del heraldo Y lo he dejado 410 En nivel 44 Me da igual Nosotros vamos a coger 40 estrellas Vamos a comparar Las recompensas Bytes The Bytes Y la Paradigma El traje de entrenamiento Vamos a ir comprando Cosillas Compramos esto Este sorbetazo Este globo Sorbostático La balada Del gris Tengo para una recompensa Más de 6 estrellas Pues genial Cogemos esto De los Gatitos Juntitos Que me lo equipo Para la próxima Así que ya hemos desbloqueado En la página 7 Donde nos esperan Más cositas Eso sí Para poder Seguir cogiendo Más recompensas Os tendréis que esperar Al capítulo próximo Donde tendremos Emocionantes batallas De Fortnite El próximo día 21 ¡Chao!